Amigos, amigos, aquí andamos y no nos vamos, miren, ahora donde ando amigos, aquí voy entrando a una pulga, miren, alguien conoce esos lugares, miren, o esos signs, esos anuncios, miren aquí están las casetas, aquí voy entrando a una pulga, y voy a ver aquí que grabo, y voy para adentro, aquí se vende de todo, venden carros, venden chacharas, comida, cueros duros, de todo venden, y voy para acá a ver que encuentro, a ver que hay acá, miren, aquí vamos, y vamos en la perrona, para allá para adentro, y ya se ve la pulga, mira, ahí está toda la pulga, ahorita les voy a grabar un poco, a ver que hay aquí adentro, y aquí estamos amigos, ahí vamos, miren amigos, aquí ando ya adentro, casi no hay gente, porque es sábado, pero aquí están los puestecitos, miren, aquí venden de todo, herramientas, plantas, de todo, de todo, de todo, y hay de todo, pero creo que ya está cerrado, ya están cerrando, pero, aquí les ando pasando un poco, miren, para que vean como es una, una pulga aquí, herramientas, herramientas, y todo el jale, y miren amigos, se quedando todavía, pero, como ahorita ya está cerrado todo, miren, es un lugar desiértico, aquí ya ahorita, ya están cerrando, pero mañana, domingo, se va a poner bueno, como hoy es sábado, y vení a averiguar aquí unas cosas, ya no hay gente, ya no hay gente, pero mañana, en la mañana, se pone bueno, mira, todo solo, las frutas, viñas, allá ya no hay nada, ni carros, y para acá, está igual, ya todos están guardando, así para allá, no hay nada, está solo, están guardando todo, tienen zapatos, juguetes, de todo aquí, aquí seguimos amigos, que miren, que están las cosas ahorita, como, para que lo asalten a uno, no está solo, miren, donde andamos amigos, miren, estábamos caminando, miren, miren, que si andamos a la pulga, y no en otro lado, está bien solo amigos, bueno, yo creo que ya nos vamos, ya no hay gran cosa, tenemos que irnos, porque, ya es tarde, vamos a ver, vamos a ver aquí, que miramos, a ver que compramos, y a ver que hay, ya, están guardando todo, oiga, y ya, ya es tarde, verdad, a como, a como tiene los cacahuatitos, oiga, a dos dólares, a dos dólares, ¿cuánto? pues me da tres, ahí me las aparta, pásale, pásale el, la compra, ahí, para que ya, ya guarde todo, ya es tarde, ya se va la gente, llegué muy tarde, ya no hay nadie, aquí vamos a comprar, unos cacahuates, aquí, y, canela también tienen, napalitos también tenemos, tunas, sí, tunas, aquí el amigo, yo creo que es de San Luis, este amigo, vende tunas, es de la Huasteca, es de la Huasteca, de qué parte es, tampoco soy de San Luis, es de Tamaxinchale, es de Tamaxinchale, de verdad, oh, qué bueno, también soy de San Luis, de qué parte, soy de Río Verde, oh, mire, por ahí cerquita, bien cerquita, por ahí estoy diciendo, que, ahí está cerca, de Ciudad Valles, sí, Ciudad Valles, para allá, hay un tal, el parque ese, el parque ese, de aquí hizo el, el señor que, que, el, donde ya ahora es privado, no, donde hay puras, como mucha agua, y, y estatuas de, originales, cómo se llama ahí, está a un lado de Valles, por ahí ese lugar, no recuerdo el nombre, pero, sí lo he visto, y es de allá, de Tamacinchale, ahí mero, y si se vende aquí, harto la fruta, ah, cuando hay gente, no hay pedo que lo grave, con qué, no se importa que lo grave, oh, no sé, la verdad, nunca me han grabado, oh, pues que sea la primera vez, todo es una primera vez, en la vida, si, si, todo tiene una primera vez, ahí están ricas, se ven ricas las atunas, esas se parecen del rancho, y, se parecen del rancho, vienen de Puebla, si, de Puebla, y, cómo está la bolsita, oiga, a cinco, la rojita, a cinco también, hoy están baratas, bueno, se me hacen baratas, porque estoy en Estados Unidos, por en México, me te hicieran caras, la que sea, ah, esos son de las amarillas, y estos son de las rojas, vamos a llevar de estas, llevo cinco y cinco, son diez, pues sigamos comprando amigos, aquí, me encontré un puestito aquí abierto, y, estamos comprando algo para, ahí también me las he hecho, en esa misma bolsa, no se preocupe, bueno, vamos a seguir amigos, sigamos aquí amigos, y miren, le estoy grabando este video, para que miren aquí, cómo es una pulga, cuando no hay gente, que está, casi completamente sola, miren todos los puestos, y miren para allá, como ahorita ya es tarde, ya no, ya no hay gente, pero si vienen, como el domingo aquí, estar lleno de gente, es un gentillal de todos lados, pero como ahorita ya es tarde, ya se fueron todos, y como es sábado, por más razón, más razón, bueno, aquí vamos, a ver que miramos para acá, y si no, pues también ya nos vamos, no hay nadie, ya nos tenemos que ir también, y miren, y miren, miren aquí, miren este lugar, solo, aquí, aquí no hay gente ahorita, miren, todos los puestos cerrados, miren, ya no hay nadie aquí, más dejan sus cosas aquí, unos, para mañana para la venta, la mayor parte de la gente, ya se fue, ya no están, miren, solo todos, bueno amigos, aquí me voy a despedir de este video, miren, este video aquí de la pulga, esta pulga está en la teléfono, y ya es tarde, ya cerraron, si miren, miren como está solo, ya se fue la gente, este es un video, para que miren como es una pulga aquí, en Houston, cuando está cerrado, está solo, no hay gente, y ahí vamos a estar, miren, que ando yo amigos, miren, todo está cerrado, ya es tarde, ya se fue la gente, y espero miren este video les guste, y ahí estamos amigos, órale pues, hasta pronto amigos,